A ver si envío. ¿Puedo hacer la comprobación esta del DITI o no? El before insert. Anda, tío, seré ese burro. A ver. A ver. A ver. Estoy aprobado, suspenso. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está haciendo mal? Porque el before insert lo está haciendo, está pasando de él. ¿Dónde está haciendo el before insert? ¿En el DITI? ¿Y eso dónde tengo que hacerlo? En el entity. ¿En el DITI? Lo único que hace, el DITI lo único que hace es controlar la request. Pero es una transformación, bueno, no. Es una transformación de datos. Entonces, este before insert, perdonadme, no es del DITI. Perdonadme, es del insert. Ahí. De hecho, es que es de type ORM. Aquí type, en el DITI, type ORM no tiene sentido. Escuchadme aquí. Vale, esto iría a la puta calle. Lo veo, ¿no? Estoy haciendo que en el DITI, que tengo type ORM. No tiene sentido. Ningún sentido tiene. Vale, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, me voy al entity. Vale, entonces. Fijaros. ¿Qué estoy diciendo yo aquí ahora? Mirad lo que tengo aquí. Estoy diciendo que antes de insertar cualquier nombre, me lo mandes como me lo mandes, ¿qué le voy a poner? PP123. Si yo mando Python 4 y lo mando, le voy a entender el return. No tiene nada. No hay nada. Pero si yo aquí renuevo... Vamos, tío. Que me ha dado un error. Me ha dado un error. Ah, bueno, claro, porque le tapé... Perdonad. Que le tapé aquí... Lanzar la petición. Se la oculté. Vale, si mando Python 4, lo mando. Aquí en la base de datos se habrá puesto... ¿Qué ha puesto? Python 4. He guardado, tío. ¿Esto o lo ha hecho o no lo ha hecho? A mí me lo ha hecho. ¿Sí? Pero yo no tengo puesto lo de igual a PP123. Ya, 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 lo sé. Ya. Sí, yo lo que he dicho es que... Hice así esto. Pero de todas maneras... Eso. Vale. Estoy guardando. Tenéis siempre que ver la consola de errores, ¿vale? Entonces. Vale. Si yo pago... Python 5. Envío. No, pues no me la ha cogido. No, pues no me la ha cogido. ¿Te lo ha hecho? ¿Te lo ha pasado toda mayúscula? ¿Toda mayúscula? ¿Y por qué no? Before insert... Dis. Punto nombre. ¿Por qué? Vale. Dis. A ver si es esto, tío. Dis. Punto nombre. Igual. ¿Qué cabrón no me lo hace, tío? No, pero es que es before insert, claro, no está haciendo una inserción. Cabrón. Como no le estoy cambiando el código, ¿sabes? Como no le estoy cambiando el código, no está haciendo una inserción. Está haciendo una actualización. Y ahora, ahora sí. Cabrón. Buah. Pone que le descuidado. ¿Se entiende? Estoy haciendo un... Fijaros, ¿eh? Before insert. Insert es un new. Y resulta que aquí, como le estoy pasando siempre el mismo ISBN, ¿qué es lo que está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? A ver. Si le paso siempre el mismo ISBN, ¿qué está haciendo él? Un update. Por tanto, no se está ejecutando ese disparador. ¿Lo veis? Yo no sé. Aquí se podría hacer también esto. Before. Update. ¿Lo veis? Tanto al insertar, antes de insertar, como antes de modificar. ¿Lo veis, no? Entonces, voy a coger una clave que ya existe. Por ejemplo, la de programación en BUE. Todo Y. 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 Programación en Python 7. ¿Eso qué tiene que ocurrir? Que este de aquí, como el Y existe, lo veis, ¿no? Pues programación en BUE va a desaparecer. Y va a aparecer que... Programación en Python 7 con 140. Y programación en Python 7 en mayúscula. Si Dios quiere. Ahí está. Si yo renuevo. El Y ahora ha desaparecido. Programación en BUE me ha puesto programación en Python 7 en mayúscula. A ver, no, porque estoy encadenando. Esto es súper potente, ¿eh? Tampoco quiero decir si esto es lo que yo tengo que implementar. Estas son cosas que si yo no utilizo un framework tengo que implementar yo. ¿O no? ¿Sí o no? Estos decoradores son... Lo que tenéis que entender es que en los métodos que son funciones que el framework ya tiene implementada y que lo hace por nosotros. ¿Se entiende, no? Si no, esto lo tendría yo que programar en JavaScript o en PHP. ¿Y hacerlo? ¿Por qué? Porque un disparador es una regla de negocio que me están implantando los administradores de base de datos. Porque son aquí quien manda, quien manda aquí, el jefe, ¿no? Pero los jefes, ¿quién es la mano derecha del jefe? Los programadores Frontend, los programadores Paquen, los administradores de base de datos, ¿quién? Si vosotros tuvieseis una empresa, ¿quién sería vuestra mano derecha? ¿Quién? El Frontend, el programador Frontend, el programador Paquen, el administrador de base de datos. ¿Quién? Como administrador no sabéis decirlo. A ver. ¿Quién manda? La regla de negocio, ¿quién la implanta? Los dueños de la empresa, ¿no? Que yo quiero que sea mi negocio de esta forma. ¿Sí o no? Vale. Ahora, a continuación, ¿qué se tiene que llevar a cabo? La base de datos. Antes que la aplicación. ¿Sí o no? Si la información no está almacenada, ¿qué aplicación vamos a tener? Y ahora la aplicación. La base de datos, ¿quién la diseña? Los administradores de la base de datos. ¿Y aquí qué es lo que vale para la empresa? Los datos. Los datos. Y quien esté pegado, quien más esté pegado a los datos, va a cobrar más. O sea, que de aquí puede salir gente, ¿no? O yo quiero ser de desarrollados frontes, un desarrollador backend, ¿no? El Nintendo, un tío de ciberseguridad y de la historia, ¿no? O un administrador de la base de datos. ¿Sí o no? Entonces, si uno empieza a certificarse, ¿quién va a ganar más factas? ¿Tú qué vas a hacer? El mercado de gama. Eso. Recogedor de chuga. ¿Veis a la gama? Administrador de base de datos. Ya lo dije el año pasado. Los que van a... Van... ¿A qué? ¿A cobrar? ¿Quién son? Los administradores de base de datos. Y dentro de los administradores de base de datos, ¿quién? Pues evidentemente, porque vosotros imaginaros, en Cajamar, ¿no? Vale, nosotros aquí, en base de datos, vosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues tonterías como esta. Consulta, bien registro, bien registro, alguna actualización, ¿no? Pero si falla, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No pasa nada. ¿De acuerdo con Alfredo? Con Alfredo, un antiguo alumno, que le dije, por favor, dirá tu jefe si puede grabar todas las explicaciones. Si las puede grabar en móvil. ¿Por qué? Porque empezando consultas, consultas sobre millones de registros. Millones de registros. ¿No? Entonces ellos tienen una escala. N1, N2, N3. De N3 ya pasa a ser responsable. Pero claro, las consultas, ¿qué? ¿Pueden ponerle la gamba? O bueno, si te piden algún cálculo o lo que sea, pues te pueden... Te pueden decir que no es por culo. Tienen putidad. Pero, ¿qué problema pasa? Porque a lo mejor si hacemos sales, ¿no? Groupby, ¿no? Alguna consulta de grupo, de totales. ¿Qué te pueden decir? Te pueden regañar diciendo que tu consulta no es que... Eficiente. Pues que has tenido un sub-sele, como podría haber utilizado, ¿no? Otra forma. Vale. Y eso lo haces bien. Guay. Y ahora, ¿qué pasamos? El siguiente paso, ¿cuál es? Actualizar. Y ahora tienes que actualizar en el banco una consulta sobre millones de registros. Y entonces, esto que tenemos nosotros aquí, pues empieza a subir para arriba. Y se te ponen aquí arriba. ¿Por qué? Imagínate, pues yo que sé, pues que tienes que subir la comisión de todos aquellos clientes que tienen inversiones en el banco de más de un millón de euros y tienen un salario de tal, pues hay que subirle, se le da una bonificación de un 3% de no sé qué. Y eso es un punto que va a producción, tío. O sea, no son basados en desarrollo. O sea, ¿qué ocurre con esa gente? Que conforme, que vas teniendo más responsabilidad, ¿sobre qué? Sobre los datos. ¿No? Consulta, actualización, ¿no? Inserciones. Que no tiene nada que ver con la responsabilidad que tiene lo de ciberseguridad sobre los datos. Es otra cosa. ¿Me entendéis, no? Entonces, ¿quién va a cobrar más? Si el que hace las consultas, si Alfredo que hace las consultas, con inserciones, con modificaciones y actualizaciones, la hacía de forma brillante, ¿qué ocurre? Basta. ¿Por qué? Porque está protegiendo que... No es lo mismo que se caiga, ¿entendéis? No es lo mismo que se caiga el sistema gestor de base de datos, que se caiga el servidor web. Entonces, los que tienen, los que cobran más y los que tienen el poder, son los mitos de base de datos. En esencia, al final. ¿Vale? En la cadena. ¿Qué ocurre también? Que son los que se quedan calvos antes. Y esa responsabilidad, pues bueno, o para que la quiera, que de aquí ojalá haya gente que lo haga. Bueno, pero eso lo puede suceder, tío. Eso, que vaya a cualquier sitio que le ponen pelo. Pero, que me refiero, que ahí están. Y los que tienden, ¿no? Los que tienden a ir por ese camino os van a ganar, si sois buenos, vais a ganar dinero. También es verdad que es mucha responsabilidad. Lo mismo es la responsabilidad en la base de datos y dentro de la base de datos en diferentes, ¿no? Diferentes tipos de... Si hay una inserción, si hay actualización, pues sí tengo que actualizar un dato o tengo que actualizar un millón de registros. Si estoy para un banco, pues estoy a lo mejor realizando el cálculo en un invernadero de temperatura. No tiene nada que ver. Una cosa con la otra. Estamos hablando de un banco. Y el privilegio que tenéis es poder trabajar para un banco. Por esa razón, cada año que yo trabajo en un banco son tres años trabajando para otra empresa. En el currículum. ¿No? ¿O no? Bueno. Vale. Venga, vamos a hacer... Otro tipo con... ¿Se entiende lo que se puede hacer aquí en...? Vale, los disparadores ya sabemos que son. ¿Vale? En las entidades, por favor. Y no en los ditios, como había dicho yo antes. ¿Vale? Bueno, evidentemente esto... Aquí tendríamos que haber hecho una comprobación y es si... Bueno. Podríamos decir si... Es decir, si el campo existe, si dis punto... Existe... ¿Qué hacemos? ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué significa esto? Mirad. Si yo aquí... Hago esto, por ejemplo... Hago esto, por ejemplo... Bueno, si no mando nada... Bueno, aquí es que esto ya me puede dar error. Porque tenemos restricciones. Vale. ¿Por qué no puede ser un campo vacío? ¿Por qué no puede ser un campo vacío? Porque en el ditio que he puesto... En el ditio... Que la longitud mínima es que 5. ¿Vale? Por tanto, no es un campo vacío. ¿Entendéis, no? Por esa razón... Esto... Sobra. Esta comprobación no es preciosa hacerla. ¿Yo qué estoy diciendo aquí? Si existe, ¿qué? Si tiene algo el nombre. ¿Entendéis, no? Pero... ¿Me comprendéis? Yo aquí estoy diciendo... Si tiene algo el nombre... Pero tiene algo el nombre. Siempre tiene algo el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ditio... Está comprobando que... Que la longitud mínima... Del nombre sea que... 5. Por tanto, algo tiene el nombre. ¿Entendéis, no? Entonces, aquí en el entity... Esto... Sobra. ¿Vale? Vale, pues ya está. Ahí lo pasamos a mayúsculas. Ahí... Pues bueno, aquí podemos hacer... ¿Qué podemos hacer? Que tiene espacio, ¿no? Si queréis... Mirad, podemos hacer esto... Lo que pone aquí. Esto... Vale, lo lleváis aquí a esta línea. Esto es un multilínea, ¿vale? Y aquí lo que podéis decir es... Ahora, a continuación... Que punto... El replace, ¿no? Que replace... Replace all... Y que dice que... El espacio... Pues lo sustituyo por un... Imaginaros esto. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Que todos los espacios en blanco... Lo sustituya, ¿por qué? Una barra baja. Con lo cual... Me vengo aquí... De la nación... 8... Ya sabéis que estoy... Voy a actualizar... Envío... Y ahí tenéis... Y ahí tenéis... La barra baja. ¿Lo veis? Bueno, pues esto... Aquí se abre otro mundo... El tema de los disparadores. Si esto... Si esto... A ver, en este nivel... Todas estas comprobaciones... O... Bueno, realmente no son comprobaciones... Son ya modificaciones. ¿Lo veis? ¿Dónde lo puedo hacer? O en el servidor web... Como en nuestro caso... O... Crear disparadores... ¿Dónde? En el SGBD. ¿No? Eso ya lo hiciste el año pasado, ¿no? O en el PLSQL y eso, ¿no? ¿No hiciste cosas de estas? ¿Con Ginés? ¿Eh? ¿Sí o no? Antes de insertar y toda la historia, pues... ¿Sí o no? Pues aquí estáis haciendo lo mismo, pero... Desde el servidor web. No lo estoy haciendo en la base de datos. Si esto lo quiero hacer en la base de datos, pues me tendría que venir aquí. Y... Pues por aquí en funciones o no sé, los triggers, no sé. O los procedimientos almacenados, pues hacerlo aquí dentro. Dentro de la base de datos. Vale. Bueno. Seguimos. Venga, vamos... Quiero devolver. Vamos a ver estas funciones ahora. Hemos visto que con el save, ¿qué hago? ¿Vale? Con el save ya sabéis que hago el post y el update, ¿vale? ¿Sí o no? Pero el update tenemos que hacerlo aparte, ¿vale? Bien. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Que me devuelva aquí. ¿Qué quiero hacer con ese método? ¿Eso que me va a devolver? Eso es el repositorio, el find, lo ven, ¿no? ¿Eso qué me va a hacer? Eso me va a hacer un select, asterisco, front, libro. Lo ven, ¿no? Que después le podré pasar un filtro. ¿No? Quiero ver los... Devuélveme todos los libros que sean mayores de 100 pavos. O los libros entre 50 euros y 100 euros. O los libros de la editorial Anaya. Pero al principio, ¿qué vamos a hacer? Listar, ¿qué? Todos los libros. ¿Vale? ¿Y después qué? ¿Después cuál haremos? Estoy sobre el repositorio, ¿eh? Bien, fijaros que el find, el save, ¿sobre quién se ejecuta? El método save, ¿quién lo tiene? El método save. ¿Quién tiene? El método save, ¿quién lo tiene? El repositorio. El save, ¿qué va a hacer? Un insert o un update. ¿Vale o no? Bueno, método seis, sobre el productos que repositorio. Productos repositorio sobre quién es... A ver, productos repositorio... Bueno, lo tenemos arriba. Ya sabéis qué es de tipo repositorio y a quién se refiere. Solamente a la tabla que es libro. ¿Me explico? Ese product repositorio, eso es una clase que va a hacer el cruz. ¿En qué tabla? En la tabla libro. ¿Sí o no? Product repositorio es un repositorio interno que va a generar el ORM que me va a hacer el cruz completo en la tabla libro. ¿En la tabla autores? No, en la tabla autores tendremos ¿quién? Un autor repositorio. Tendremos otro. ¿Este repositorio qué métodos tiene? Ya hemos visto el save. ¿El save qué va a hacer? Un insert y un update. ¿No? Vale, ahora el find fijaros que actúa ¿sobre quién? Sobre el producto que es repositorio. Ese que me va a hacer un select asterisco from libro. Me va a listar todos los libros. ¿Qué podremos hacer ahí? ¿Y de la tabla libros qué me va a devolver por defecto? Todos los campos de la tabla libros. ¿Qué podemos parametrizar aquí después? Pues podemos parametrizar hacer filtros sobre las columnas. Es decir, quiero que me devuelva aquí o el nombre del libro y el ISBN. El ISBN o el nombre del libro y el precio. No quiero que me devuelva las 100 columnas que tiene un libro. Entonces, que ese find me va a hacer filtros sobre las columnas que eso ya lo sabéis en un select me voy a poner el asterisco o colocar el nombre de las columnas y me va a hacer tener un filtro ¿sobre qué? Sobre las filas con un word. Dentro de ese find me tenemos un word. Con lo cual ya lo tengo todo. Con el save tengo el insert y tengo el update. con el find con el find tengo el select con todos los filtros que podéis hacer. Vale. ¿Este qué hace? ¿Qué pone ahí? ¿Cuál es el método que quiero ver ahí? ¿Qué método estoy viendo ahí? El repositorio. ¿Cómo se llama? ¿No lo veis bien o qué? ¿Se ve o no? Find one. ¿Eso qué es? sacar uno un detalle de todos los libros quiero consultar uno y que le va a pasar la clave primaria. Quiero seleccionar el libro cuyo ISBN sea el A, B, guión, Y, Y. ¿Pues qué me va a devolver? Uno. ¿El find que me devuelve? ¿Eh? Todo o un conjunto. Pero un conjunto de objetos como se pone. Corchete y ahora qué. Llave objeto uno cierro llave coma llave objeto dos cierro llave coma ¿Sí o no? Ahora este que me devuelve un será un objeto un registro ¿Sí o no? Pero ¿Qué diferencia hay si este le pongo un filtro y me devuelve un objeto ¿Es posible que me devuelva un objeto? ¿Se find uno solo? Claro. ¿Pero cómo me lo va a devolver? Corchete llave objeto y cierro corchete Es decir me va a devolver un array ¿De qué? De un objeto y este que me va a devolver un objeto no un array con un objeto el find me devuelve un array con un objeto el array ¿Qué va a ser? Corchete llave coma otro objeto otro objeto ¿Se entiende? El delete pues ya sabéis el remove lo ven bueno pues esto borrará ¿Veis la propiedad? Lo ven el remove sobre el repository ya tenéis save para hacer un un update ¿Qué tenéis más? el find un selectorico el find one y el remove ahí tenéis el cruz entero ¿Vale? Vamos a hacer el este vamos a hacer este el find all y vale me vengo y empiezo por el controlador el libro y estoy aquí ¿No? Estamos hablando de la cláusula listar all esto que me devuelve ah bueno porque hemos dicho que era API ¿No? API libro listar guardo y esto que me devuelve quitar todos los libros ¿No? ¿Qué quiero que me devuelva? ¿Todos esos registros? ¿Sí o no? Quiero que me devuelva todos esos registros vamos a ello este es el más fácil de todos ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno antes de nada me voy al servicio ¿Vale? Tengo aquí el create el create me lo bajo me lo llevo para abajo y ya directamente async ¿Vale? porque hay que esperar voy a ponerle find all no espera parámetro ¿No? no espera nada no le llega nada un find all vale y aquí vamos a poner return bueno vamos a poner esto y ahora hacemos la consulta vamos al controlador hacemos esto control x me lo llevo al servicio desde el servicio ¿Vale? Hacemos la consulta ¿Lo ven? ¿Vale? ¿Qué me hace el controlador? Pues aquí me va a hacer un return y aquí le invocamos al get eh perdón libros service punto find all ¿Se ve? Los controladores en aquí en NES tienen muy poco tienen muy poca funcionalidad porque es lo que dije es decir todo todo el control de los datos ¿Quién lo hace? El DITIO ¿Qué es lo que hace el controlador? Pues el tío vamos es un político vamos ¿No? No hace nada ¿Por qué? Porque le llegan los datos correctos ¿No? Y el tío ni los controla ni los inserta porque en esto ¿Qué estamos haciendo? Controlar la entrada de datos que me llega por la URL verificar esos datos y insertarlo pues ninguna de esas dos opciones del controlador ¿Qué es lo único que hace? Está el intermediario recibe los datos del DITIO y los pasa ¿Quién? Al servicio entonces siempre tendremos que hacer esto en todos los controladores me voy al servicio bueno vamos a ejecutarlo y esto ahora me dirá aquí vale con esto vamos a terminar me dirá aquí no, bueno listo el libro desde el servicio con lo cual a ver estas comprobaciones siempre hacerlas hasta que ya cogeis rodaje ¿No? y tengáis experiencia pero esto hacerlo porque así sabéis ya cómo fluctúan ¿No? los datos cómo fluctúa la información entonces ya tiene el servicio y entonces tiene el servicio me voy al servicio y aquí ¿Qué es lo que hacemos? por el código que he puesto antes vamos a devolver vamos a devolver o mejor mirad vamos a hacer la cosa vamos a poner data a ver vamos a poner data igual a white dis punto libro repository punto fine vamos a ver ponerme let data y ahora ¿Qué vamos a poner aquí? vamos a devolver vamos a hacer algo así parecido como oh vamos a dar una salida no sea lo bestia vale este return va a ser un objeto que tenía este de aquí quitarle la los paréntesis esto que teníamos una data ¿no? ¿sí o no? bueno aquí data voy a poner aquí libro mejor libros hay que crear una variable libro y data ¿quién va a ser? libro ¿qué hemos puesto ahora? vale será por la coma vale msg ¿no? bueno listado de libro porque a ver y status porque me ha esterrado ¿verdad? ¿es error? ¿qué coño he hecho yo aquí? os da bien os escucha está haciendo aquí un return de un objeto vacío y esto lo está interpretando como ¿lo veis? como otra sentencia vale entonces cuida con esto ¿vale? entonces si lanzo ahora bueno aquí también tendría que poner tendría que poner el try catch ¿vale? tendría que poner el try catch ¿vale? entonces si esto yo lo lanzo ¿qué me devuelve? pues ahí lo tenéis tan bonito data lo ven ¿qué estoy devolviendo? un array de objetos ¿lo veis? y aquí cierra eso es la data eso ¿veis lo que he seleccionado ahí? vale ese array que abro corchete y ahora objeto coma objeto coma ¿lo veis? pues un libro eso es eso es perdón libros ¿lo veis? eso es un array de libros esto me devuelve un array de libros aunque tuviese uno solo ¿sí o no? aunque tuviese uno solo ¿qué me devolvería? si tuviese un solo solo registro pues me devolvería un array corchete y objeto y cierro ¿qué? corchete aquí podéis ver perfectamente como el el sgbd que tengo ocre ¿y esto qué es? un registro lo ven ¿no? entonces la conexión entre el sgbd y el typo rm ¿qué le devuelve? ¿qué es lo que le devuelve el sgbd? un cursor ¿qué es un cursor? en base de datos un cursor era un puntero o una estructura con varios registros pues solo está cogiendo el typo rm ¿y qué está haciendo ahora? recorrerlo ¿y qué me está creando? un array de objetos así me está mapeando cada array me lo está mapeando a un objeto que es una estructura vertical y lo devuelve por internet ¡ojo! aquí también se está haciendo que ese array de objetos de tipo json se transforman a string ¿sí o no? a ver que estos datos están eso lo entendéis ¿no? ¿o no? ¿tos estos datos por dónde me están llegando? por la tarjeta de red eso lo entendéis ¿no? que mi VPS está en Alemania o sea esto al final mi petición desde aquí cuando yo lanzo cuando yo lanzo esta red web eso va a mi VPS que está en Alemania el servidor trabaja y me está devolviendo estos datos ¿vale o no? realmente yo ahora mismo la aplicación la tengo en local pero la base está arriba la base está fuera vale fijaros voy a meter en el portainer a ver por qué digo hay que cambiar la guantosa señor no digo pero no ывают o a có por lo voy a meter vale si pincho vale, este pobre le hago un stop este de aquí ¿lo veis? ese de ahí a ver, si yo lanzo la petición nada de nada lo veo entonces ¿qué hay que decir con esto? que esto sería el equivalente a que en mi aplicación a que sería el equivalente esto es mi aplicación ¿qué ocurriría? ¿cómo lo simbolizo yo en mi aplicación en mi app? ¿no? ¿si o no? ¿y eso qué hace? ¿el cliente haga qué? acabo por culo a la X entonces por eso aunque sea ahí todas las peticiones hay que envolverlas dentro de un try catch ¿vale? ¿si o no? toda la petición a la API hay que envolverla en un try catch ya digo aquí ya iremos trabajando entonces en el momento en el que yo levante fijaros lo que me ha lo que me ha devuelto esto sería un error no controlado ¿lo veis o no? ese error y bueno y porque Ness me devuelve algo ¿vale? pero ese error yo no lo puedo disparar al cliente entonces ese error tengo que capturarlo y comprobar que si el error punto 500 error punto co es igual a 500 pues ¿vale? si ahora solicito ya si tengo todos los datos ¿lo veis o no? entonces mi pregunta es otra conceptual ¿se puede mandar por internet esto? ¿se podría mandar por internet en ese formato? ¿en ese formato que es? una tabla de base de datos ¿eso se puede mandar por internet? no no ¿me explico? no se puede yo aquí que estoy mandando cuando yo hago esto esto es un array que ¿cómo se llama ese array? json 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 el año pasado hubo una asignatura que es lenguaje de marca donde se dan dos lenguajes xml o json y es simplemente una estructura de intercambio de información entre aplicaciones en internet ¿me explico? o no me explico ¿vale? entonces esto es un intercambio de información se traduce ese formato tabla a json y se está comunicando mi servidor de base de datos con mi aplicación web ¿vale? bueno un examen de conceptos por favor todo esto que yo hablo así yo os recomendaría cuando estén los vídeos no vayáis simplemente a utilizar la herramienta eso empollaros los conceptos porque este año os pido conceptos somos muchos conceptos que entendáis como técnicos que estáis haciendo que tengáis una definición más técnica ¿no? que el camisero de de consul por ejemplo ¿vale? venga venga